Disfrutando del primer fin de semana del 2021, las familias nicaragüenses visitaron la bahía de San Juan del Sur en el departamento de Rivas, siendo este uno de los centros turísticos más concurridos a nivel nacional por sus refrescantes aguas. Andamos todos muy elegantes, muy bonitos, es un paseo sano, verdad, y con todas las cosas, tranquilos, muy felices. ¿Por qué es coge en San Juan del Sur, madre? Es que es bien pacífico, el agua es bien fresca, yo he ido a otro balneario y no me he listado, pero aquí el agua se le contiene bien. Hemos venido varias veces, varias veces hasta aquí, como tres, tres veces hemos venido. ¿Cuántos miembros de la familia andan? Bueno, andamos en una ocasión como de 60. De esta manera se recibió el año nuevo en familia, disfrutando de las bellezas naturales con las que se cuenta en el país. Sicto Carmona, Multinoticias.